La mañana del lunes los vecinos de la quebrada Pavones fueron sorprendidos por la caída de tierra a tan solo un kilómetro del deslizamiento de Zapotal en San Pedro de Pérez Celedón, que hace 10 años obligó a reubicar una comunidad entera. De acuerdo con un comunicado dado a conocer con la Comisión de Defensa del río San Rafael, hay una inestabilidad en el terreno y que prueba de ello son las constantes averías en el acueducto comunitario y deterioro de los caminos. Por esa razón se sorprenden que la Comisión Nacional de Emergencias declarara el deslizamiento como inactivo y que la Municipalidad de Pérez Celedón otorgara los usos de suelo para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la zona. Afirman que temen una situación más grave y por eso se oponen rotundamente a la construcción del proyecto hidroeléctrico San Rafael, ya que la inestabilidad de terreno es un peligro para las personas que habitan río abajo. Vivo en San Rafael de San Pedro, estoy aquí en una falla que ha sucedido hoy en la mañana, que es en la quebrada de Pabón, estamos en alto riesgo en esta parte y así nos quieren construir una hidroeléctrica bajo las consecuencias que estamos nosotros peleando y defendiendo que no hagan hidroeléctricas porque hay más peligro. Además, les preocupa que la empresa pretenda tener dominio del 95% del caudal del río, siendo el agua necesaria para las actividades agrícolas y otros proyectos productivos. Asimismo, defienden el agua para el consumo humano. Por esas razones es que existe una denuncia interpuesta por los vecinos, ya que la Municipalidad otorgó permisos de uso de suelo, al parecer contradiciendo lo estipulado en el Plan Regulador, donde la zona es declarada de alto riesgo. Con respecto a esta situación, los representantes del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael salieron en defensa y afirman que no tienen ninguna relación con dicho fenómeno. Nos hemos enterado de un deslizamiento que ocurrió en las cercanías de la quebrada Pavones, en el distrito de San Pedro de Pérez Celedón, y por eso queremos aclarar que el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael no tiene ninguna relación ni ninguna vinculación con este fenómeno. Es más, actualmente el PH San Rafael se encuentra en la etapa de tramitación de permisos y por lo tanto no ha iniciado aún la etapa de construcción. De ahí que los rumores que circulan en redes sociales adjudicándole al proyecto la responsabilidad de ese deslizamiento no tienen ningún fundamento. Asimismo, precisan que el proyecto no afectará al deslizamiento de Zapotal, como fue confirmado en el estudio de impacto ambiental y por la Comisión Nacional de Emergencias, y por el contrario consideran que tener un proyecto como este al lado de este fenómeno geológico será de beneficio para las comunidades cercanas, ya que el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael monitoreará este riesgo preexistente.